Nosotros hemos sido durante 9 años muy tranquilos, nos han pedido... Es más, vamos a seguir haciéndolo, todo lo que venga para Maquena lo vamos a votar favorablemente, pero no vamos a tolerar más este despilfarro y esta mentira, basta de mentir. Todo lo que prometieron en la campaña electoral, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que prometieron en la campaña electoral? El presupuesto tengo entendido porque no lo tengo en mano, pero bueno, ¿el 100% se ha destinado para el hospital o para salud, 100% para el área social, cultura y deporte, es así? No, no, los aportes destinados a hospital, a cultura y deporte son más o menos los mismos, conforme a algún pequeño índice de actualización, pero en definitiva seguimos lo mismo en la ausencia de becas, seguimos lo mismo en la ausencia de incorporación de tecnología médica, seguimos lo mismo en la incorporación de médicos, no hay obras públicas autofinanciadas, no hay ahorro municipal, para la realización de obras públicas, no hay ahorro municipal, ni siquiera para la capacitación de empleados, ahora siguen encubriendo empleados, ahora dicen que tienen 193, el año pasado tenían 270, pero mentían cuando decían que tenían 270, porque no contaban todos los que facturan el municipio con bonos, ahora han hecho a un montón de gente que le daban ayuda social y le encubrían una relación laboral, ahora lo han hecho a ser monotributistas. Todo sobre la base de la mentira. ¿Y sabés qué pasa con la mentira, Roque? Muchos me dirán a mí que yo soy muy crítico, que hablo de esto, de la oposición, que no veo las cosas positivas. Yo personalmente no he visto las cosas positivas, porque no las encuentro. Sé que, por ejemplo, se robaron un millón de pesos de la municipalidad en este año, y estamos todos bien, gracias. No veo las cosas positivas y no veo que cumplan una sola promesa electoral. Hace nueve años nos prometieron que tenían la plata para hacer el gas. Hace nueve años nos prometieron que tenían la plata para hacer las cloacas. Hace nueve años nos prometieron que iban a hacer planes de vivienda para la gente que lo necesita. Hace nueve años nos dijeron que iban a urbanizar el pueblo y creo que iban a faltar hasta detrás de eso. No hemos visto nada. Han hecho tres cuadras de asfalto que las pagó la provincia y se las cobraron. Ahora van a hacer dos más que también vienen de una plata provincial y se la van a volver a cobrar a los titulares y tal vez no sea la mejor elección el lugar donde han hecho. ¿No es cierto? Es toda la obra. Es toda la obra. ¿Para qué estuvimos nueve años? Aquí en el pueblo más atrasado de la región. Y esto, las mentiras, ¿sabés dónde se acaban? El que dice que yo miento, que soy un crítico, que soy un pesimista, amigo, lo invito, recorre Maquina. La última pregunta tiene que ver justamente con lo que planteaba recién. Termina el año judicialmente. Hay un exfuncionario que está judicialmente. Vamos a corregir si es así o no. ¿Qué se sabe al respecto? Está todo en la nada. Está todo en la nada. Está todo absolutamente en la nada. Y van a pasar el tiempo y van a prescribir las causas y va a pasar en la nada. Porque el motor de todo esto tiene que ser el municipio. El municipio no le interesa si nos han mentido siempre. El año pasado la propaganda era el honradé. Se terminó la campaña de la octana y se cayó el honradé. Faltó un millón de pesos. Se habían robado un millón de pesos. O miento. O miento. Y las cosas que faltan. Las cosas que le dicen a la gente. La plata que vino para los colegios y lo han usado y se lo reconocieron en los colegios y ahora lo desmienten. Por favor. Por favor. Además, yo vuelvo a preguntar dónde está el intendente. ¿Quién es el intendente? ¿Casarí? ¿Quién lo votó? ¿Quién lo votó? ¿Perón es el intendente? ¿Quién lo votó? ¿Dónde está el intendente? Tendría que ser el juego del 2017.